El gobierno ha respondido este miércoles a las preguntas sobre corrupción que les ha planteado la oposición. El primero en abrir fuego ha sido el PSOE. Ayer todos los grupos de la Cámara, a excepción del suyo, del Partido Popular, reprobamos al ministro de Justicia, al fiscal general del Estado y al fiscal anticorrupción. Le reprobamos a ellos, pero el destinatario naturalmente es usted. Usted considera que mantenerles en sus puestos es positivo para la credibilidad de la justicia. Y Mariano Rajoy repetía. La primera le contesto que sí, tengo plena confianza en las personas a las que usted ha hecho referencia. Hernando insistía. Si usted quiere hacer creer a la ciudadanía, a nosotros ya no nos hace creer nada, que en serio está luchando contra la corrupción, hombre, renuncie a sus privilegios y vaya a declarar en persona a la Audiencia Nacional. Montero se dirigía a la vicepresidenta del gobierno. Le preguntaba sobre las labores de apoyo que iba a realizar Mariano Rajoy, relacionadas con su declaración en el juicio del caso Gürtel. Que a usted le preocupen tanto las labores de apoyo que voy a hacer yo, hace que todos nos preocupemos de las labores de acoso que estarán ustedes preparando y a las que nos tienen muy bien acostumbrados. Muchas gracias. Catala se mantenía. Yo ejerzo mis responsabilidades desde el compromiso con el servicio al interés general, con el compromiso a los ciudadanos. Así lo vengo haciendo desde hace más de 30 años como servidor público que soy y por lo tanto, modestamente y dentro de mis limitadas capacidades, creo que estoy ejerciendo con responsabilidad mi responsabilidad. En cuanto al ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, ha seguido respaldando la continuidad en sus cargos del secretario de Estado de Seguridad, José Antonio Nieto, y la delegada del Gobierno en Madrid, Concepción Dancausa, para quienes ha pedido respeto a su presunción de inocencia.